Líderes Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estiga Rivia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el arquitecto Solano Benítez. Él es uno de los arquitectos más reconocidos de nuestro país, multipremiado no solamente a nivel nacional, sino también internacional, docente universitario en varias universidades de nuestro continente. Con él vamos a hablar acerca de desarrollos inmobiliarios y desarrollo urbanístico de Asunción. Le vamos a preguntar por qué Asunción cada vez tiene menos habitantes y qué consecuencias podría tener este progresivo despoblamiento de la capital. También vamos a aprovechar su presencia y le vamos a pedir algunas reflexiones con respecto a cómo esta pandemia y todo lo que ha significado atravesar por la misma va a impactar en nuestros procesos de convivencia social. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el arquitecto Solano Benítez, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos, con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel, para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Pero, algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Solano Benítez. Solano, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Líderes. Hola Federico, qué gusto. Ya pasó un año otra vez. Qué maravilla, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Uh, buena pregunta en estos tiempos movedizos. Exacto. Supongo que la novedad más importante refiere a dónde uno se sitúa. En los próximos meses terminé una negociación, ahora un poco extensa, que va a ser que esté enseñando durante un año en una universidad en los Estados Unidos. Es una escuela, para mí, muy interesante, porque tiene un currículum muy querible. Es la escuela, es la primera escuela pública en los Estados Unidos en arquitectura. Es la escuela que tiene por primera vez un estudiante afrodescendiente en los Estados Unidos. Tiene la primera persona de afrodescendiente mujer que haya pasado por sus aulas. Y tienen un programa que se llama Plin Professor, que es un programa de hibridación, donde precisamente escogen gente de otros lugares para renovar, digamos, lo que ellos enseñan. Con ese compromiso me contratan para ir un año allá. Y, en realidad, es una cuestión muy prestigiosa, porque los anteriores Plin, a pesar de que para nosotros suena a Plin Plin de payaso Plin Plin y todo eso, en realidad son los críticos más importantes de arquitectura del mundo en este momento. Varios premios Pritzker, que son como el Nobel de la arquitectura, etc., que han tenido en ediciones anteriores la oportunidad de hacerlo. La diferencia con este en particular es que normalmente el Plin Professor era por un semestre. y ahora para poder asumir este nombramiento se hizo extensivo a un año y además tiene el convite de poder construir obra pública dentro del campus, etc. Así que para mí es una... ¿Qué universidad es? Solano, es Illinois School of Architecture. Queda en Champaign, cerca de Chicago, unos 100 kilómetros más o menos, un poco para el sur. Cerca de la Casa de los Simpsons. Bueno, en Springfield hay muchos en Estados Unidos, ¿verdad? Uno de ellos queda ahí muy cerca, cerca de Indianápolis, está ahí en el medio entre Chicago e Indianápolis, etc. Así que iré para allá. Qué buena noticia, Solano. Solano, quiero empezar pidiéndote tus opiniones respecto a la tragedia del edificio Champlain en Miami. Hay algunas personas, por supuesto, no todos entendemos de arquitectura, ¿verdad? A quienes les parece raro lo ocurrido. Conversé con más de una persona y les dijo, Yo nunca antes vi en ninguna parte del mundo que un edificio se haya desplomado. ¿Cuál es tu opinión al respecto acerca de la o las causas que hicieron que finalmente colapse ese edificio? Es cierto que habían unas máquinas que estaban haciendo trabajo para darle... Darle de nudo. Porque 40 años después tiene que volver a quitar a la habilitación municipal. Entonces estaban unas máquinas haciendo unos trabajos. ¿Por qué se cayó el edificio? Bueno, se cayó porque se puede caer, porque se podía caer. Entonces, para poder entenderlo, tendríamos que pensar que Dios, en su infinita maldad o bondad, inventó la ley de la gravedad. Por lo tanto, Dios quería que nosotros nos arrastrásemos. De hecho, nuestros inicios fueron respetando fielmente la ley de la gravedad hasta que, tal vez, porque andábamos en el agua, aprendimos a hacer simios caminantes en el agua. Y ahí se transformó. Y a partir de ese momento empezamos a... Pero nos pasa algo y nos caemos. Porque la gravedad no se suspende. La gravedad está siempre permanente, siempre está ahí. No es cierto que no ocurra. Ocurre en todo el tiempo, en todas partes del mundo. ¿Colapsan? Por ejemplo, en Turín, el año... ¿En Turín? Sí. En Turín, el año antepasado, o hace cinco años más o menos, cayó un viaducto que era impresionante, que era un viaducto que recorría toda la ciudad por encima. Y estamos hablando de niveles y de tecnología, no solamente americana, ya estamos hablando europea. ¿Colapsó? No, colapsa, absolutamente. Colapsaron muchos edificios nuevos y en proceso de construcción. O sea, siempre que está la posibilidad de desafiar la ley de la gravedad, está la posibilidad de que, evidentemente, acontezca algo con eso. Pero eso no quita... Te repito, o sea, yo no soy... Yo quisiera poder ponerme en el lugar de todos. Quisiera ponerme en el lugar de... Por ejemplo, una tragedia severa para nosotros, para poder coincidir, ¿verdad? El ecuabolaño. El ecuabolaño, ¿verdad? Una tragedia severa. Si nosotros, hasta hoy, mañana, pasado, en estos días, en agosto, es su aniversario... Primero de agosto del 2004, con eso. Es otra vez el aniversario. ¿Vos viste alguna ley que se haya modificado a partir de la tragedia? ¿Vos viste algún sistema de prevención renovado que se haya modificado a partir de la tragedia? ¿Vos viste algún sistema de seguro de amparo que haya... ¿Vos viste alguna o existe o se movilizó algo de eso para hacerlo? Entonces, estamos en las puertas de volver a repetirlo. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si nosotros no somos capaces de ponernos... Porque es muy fácil agarrar y determinar quién es el culpable. Y entonces, todos nos tranquilizamos. Ahora ya no es mi culpa, ya no es mi responsabilidad. Y va a volver a pasar. Porque nosotros debemos ser capaces de salir en abrigo de la condición humana que incluye incluso al que haya podido errar. Y el errar a veces es humano. Cuando uno tiene la condición de resarcirse o tiene la posibilidad de rehacerse o de salir en amparo de lo que pasó, etcétera, etcétera, por encima del amparo del negocio o de lo que sea. Correcto. Entonces, tragedias como estas ocurren. Vamos a suponer un edificio descansa todo su peso en el suelo. ¿Verdad? Se fundamenta en el suelo. Un avión se apoya en el aire. Un barco se apoya en el agua. ¿Verdad? Entonces, ¿construir una casa en el aire está mal? No. Porque nosotros circulamos con aviones como si fuese nuestra casa. ¿Verdad? Ponernos a pasar meses en el océano, confiando que vamos a descargar nuestro peso al agua y que el agua... Claro, lo podemos hacer, lo hemos hecho y lo podemos hacer desde siempre. Se agujerea el barco y nos vamos allá al fondo. No tiene el suficiente sustento con el aire. Es decir, el aire que pasa por debajo del ala pasa más lento que el que pasa por arriba, que es la que hace que el aire le estire al avión para arriba. Cuando baja la velocidad, evidentemente eso va a caer. Pero podemos hablar de muchas tragedias. Por ejemplo, un equipo de fútbol completo que va de acá, mueren los chapecoenses. ¿Por qué? Porque aparentemente llevaban poco combustible. Exacto. ¿Verdad? Aparentemente. Tal vez sí, tal vez... Alguien se equivocó, alguien cargó, es profeso mal el combustible, se agujereó el tanque, tuvo algún derrame o alguna pequeña pérdida. ¿Cómo verificar todos esos procesos? Yo supongo que, como la aviación es un tema más internacional y qué sé yo, finalmente va a aparecer algún tipo de reflexión acerca de cómo evitar o conducir mejor ese tipo de cosas. Pero si no se habla y si no se entiende y si no se sale en amparo del mecánico, el fabricante del avión, el piloto, la gente que va, etc. Si no lo convertimos en algo nuestro, de nuestra responsabilidad colectiva. Incluso no siendo nosotros los pasajeros que estuvimos en ese avión. Incluso la responsabilidad que tenemos nosotros, habitantes de una ciudad, que estamos en este edificio, que se podría caer en este momento y que nos debería de servir la reflexión para poder construir un mundo en amparo de una mejor calidad de vida a las personas, de una mejor humanidad. Ok, Solano, déjame que entre un poco en algunos temas que tienen que ver con tu profesión y que tienen que ver con el desarrollo de Asunción. Nos vamos a mentir. Y tiene que ver con Asunción. Solano, Asunción en el año 2009, hace 12 años atrás, según Instituto Nacional de Estadísticas, tenía 532.000 habitantes y según la encuesta 2020, tiene 521.100 habitantes. Es decir, hay un progresivo despoblamiento de la capital. ¿Por qué se da eso y qué consecuencias puede tener eso Solano? Bueno, lo que ocurre con Asunción es la consecuencia directa del no future. Vivimos como si el futuro no existiese. Vivimos dignificando un hacer que sobrevive desde la tradición en el pasado y es una suerte de la ser primordial del hombre ante, digamos, el devenir de su vida. Es decir, cómo conseguir casa, cómo conseguir que el sol no te parta, que la lluvia no te enferme, que el invierno... Cómo conseguir alimento, cómo conseguir todo ese tipo de cosas son las cuestiones que hacen a cómo vivimos. Si nos comemos, si nos respiramos, si nos conocemos, etcétera, etcétera, no podemos vivir. Bueno, ya que no existe una planificación, ya que no existe el hecho de conocernos y entendernos todos juntos, quedó en manos de la acción privada, la acción de cada uno, el dotarse de sus condiciones de mejor vivir. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero vivir en un ambiente cercano a la naturaleza. Bueno, perfecto. Entonces, necesito muchos metros cuadrados y necesito cuidar mis arbolitos y que haya algunos animalitos, etcétera, etcétera. Bueno, yo eso, por ejemplo, no lo puedo hacer en la ciudad. ¿Por qué no lo puedo hacer en la ciudad? Y porque los terrenos son todos más chicos, son todos más... No lo puedo hacer. No podría yo tener la suficiente cantidad de parques y entender con un sistema de reforestación, no solo de reforestación, de reconstrucción de la capacidad biológica original del sitio, etcétera, etcétera. Un mejor vivir para todos. Sí, creo que lo podría hacer, pero tenemos que colegirnos, tenemos que coligarnos y tenemos que accionar juntos. Como no existe ese accionar juntos, como la condición política, que es la que nos debería movilizar a todo esto, no tiene proyecto, no tiene idea de cómo deberíamos ser, etcétera. Entonces, todo el mundo hace el sálvese quien pueda. Ok. Entonces, vamos a buscar mejores condiciones de vida, nos acercamos a aquellos lugares donde se vive mejor. Mejor sombra, mejor agua, mejores condiciones, no tantos mosquitos, no tanto esto, no tanto lo otro, etcétera. Y ahí vamos a parar. ¿Y de qué nos defendemos? ¿Cuáles son nuestros...? Y sobre todo nos alejamos de todo lo que es hostil a nosotros, ¿verdad? Como, por ejemplo, puede ser la presencia del otro que quiere mis bienes, la presencia... Entonces, es mucho... Imaginamos que en la medida en que nos alejamos de esos lugares donde hay mucha gente que de repente no tiene trabajo o no tiene tal cosa, yo estoy en la mira de esas personas, entonces yo para salvaguardar lo mío me voy y trato de... Pero en ningún momento yo pienso en cómo hacer que ellos estén mejor para yo poder estarlo. En ningún momento me planteo yo cómo resolvernos colectivamente, porque colectivamente es como realmente nos podemos estructurar en este mundo, sobre todo porque nuestras viejas tradiciones nos amparaban en el momento en que la densidad de población humana en el mundo era relativamente baja. Entonces, sí podíamos apelar a eso, sí había suficiente cantidad de tierra, sí se le podía dar terrenos y tierras a la gente, y se le podía ofrecer a alguien que venga a tomar nuestra parte, nuestras riquezas que nosotros no usamos tanto para que él también se pueda desarrollar, etc. Me hace acordar de cualquiera de las campañas y procesos de los 20, 30 años, porque ya vamos siendo viejos, entonces ya nos empezamos a acordar de un montón de cosas, ¿verdad? En el momento en el que se dejaba, qué sé yo, creo que hasta ahora, ¿verdad? Se siguen trayendo, no quiero marginar a nadie, ni quiero acosar a nadie, pero evidentemente gente de países vecinos que han desarrollado más tecnología para producir determinado rubro agrícola y evidentemente lo que nosotros hacemos es qué tal si la alquilamos y entonces no era... Porque en realidad nosotros no aprendimos a hacer ni a manejar ni a hacer ninguna hipótesis fuera de la hipótesis de los otros. Ok. Ok. Bajo ese título, Asunción, al ser cada vez más, comienza a problematizarse, ¿verdad? Cuando nosotros éramos relativamente jóvenes, ¿verdad? Asunción no llegaba, el gran Asunción, ¿verdad? No llegaba a los 2 millones, a los 3 millones de habitantes que llega ahora, ¿verdad? A lo sumo en el país había 3 millones de habitantes, 2 millones de habitantes en el inicio de los 80, ¿verdad? Y sin embargo hoy somos 7 millones y solamente en el área metropolitana, porque no tenemos proyectos en ninguna otra parte del país, nos concentramos todos 3 millones de habitantes, ¿verdad? Con todos los problemas que eso trae, porque yo tengo que resolver qué hago con mis deposiciones. Correcto. Como no hay un sistema acordado entre todos, yo tiro eso a mi pozo ciego, que yo me hice para yo deshacerme de eso. Pero la sumatoria a eso y de lo otro y de lo otro y de lo otro produce una tragedia ambiental. Entonces, ¿cómo transformar esta tragedia del paso del tiempo, la multiplicación de los protagonistas y evidentemente la disminución de los recursos? Porque cuanto más somos, evidentemente los recursos siguen siendo los mismos, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos nosotros a eso? Y eso es lo que hasta ahora no hemos sido capaces de tener el valor de observar, reflexionar y decirnos. Correcto. Solano, ¿sería mejor para planificar Asunción tener mayor densidad, mayor habitantes por kilómetro cuadrado en la capital? Sí, por supuesto. O sea, se trata de lo siguiente. O sea, los recursos son siempre los mismos, los mismos, ¿verdad? Entonces, necesitamos preservar o cuidar nuestros recursos. Para poder preservar o cuidar nuestros recursos, lo lógico es que en la medida en que colectivicemos esos recursos, y ahí ya vamos a entrar si es que esto tiene que ver con el discurso del mecanismo o si esto es demasiado zurdo o demasiado etcétera, etcétera. Recordemos que toda esta manera de pensar inaugurada hace 200 años se llamó presidente materialismo, porque se trata de qué hacer con la materia, dialéctico, ¿verdad? Y las dos fuerzas en oposición rescataron una al capital y otra al trabajo como antinomias, ¿verdad?, para poder reflexionar sobre este tipo de cosas. Bueno, los recursos siguen siendo los mismos, y ahora tenemos mucha más cantidad de gente. Si nosotros seguimos permitiendo el sálvese quien pueda sin actos colectivos, lo que va a ocurrir es la degradación absoluta de todo lo que teníamos como patrimonio, que en fragmentos pequeños tampoco aportan mayormente nada. Aportan en el sentido de que si son una suficiente cantidad de hectáreas, con la suficiente cantidad de bosque, de presencia animal, etcétera, etcétera, nosotros respiramos y nos producimos los cuidados que hoy necesitamos. Si un urbanista, cuando yo estudiaba en los años 70, académicamente, perdón, en los años 80, académicamente, el diseño de una ciudad empezaba desde la vialidad. Ok. Es decir que hoy, o sea, en esa época, a ver, ¿por dónde se va a venir?, ¿cómo se va a entrar?, ¿cómo se va a circular? Eso era el caracú del tema. Hoy yo supongo que es importante, y el resto se iba acomodando a eso. Ok. Hoy, si yo no resguardo y no produzco el aire de calidad que necesito respirar, la gente en la ciudad se me va a morir. Si yo hoy en la ciudad, o sea, eso no era un tema de los urbanistas, si yo hoy en la ciudad no genero materia para nutrirme con la mejor y más alta calidad, etcétera, etcétera, la vida no va a ser posible. Si yo hoy no salgo a construir una sociedad, es decir, entendernos juntos, un querer convivir juntos realmente, vamos a matarnos, vamos a generar guetos de todo tipo. Ok. De los hacinados y marginados, etcétera, o de los otros, de los hiperricos que viven en country sin ningún tipo de relacionamiento. Los dos son guetos y los dos están colectivizándose por sector de manera a, como testimonio de este enfrentamiento. Pero lo que se trata es no enfrentar. Todos somos necesarios, todos tenemos que ser capaces de reconocernos y de construir el futuro que nos merecemos. Excelente, excelente. Solano, cuando llegan extranjeros a Asunción, todos coinciden en que se encuentran con una ciudad diferente, nueva, que no conocían. Por lo menos aquellos que vienen después de mucho tiempo, se asombran cuando ven el desarrollo de ciertas zonas, el eje corporativo de Villamorra, aviadores de Chaco, y dicen, esta es otra ciudad. Ok. ¿Te gusta esa nueva asunción? Bueno. Yo quiero salir en defensa de todos, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil porque ahí sí me toca un tema. Pero voy a tratar de responderte elípticamente como corresponde. Supone que vos vivís en un lugar donde tus recursos, por el frío que hace, es básicamente la cantidad de agua que quedó ahí, que todo se congela, alguna proteína que obtenés pescando, sacando o cazando algún animal que de vez en cuando circula por ahí, etc. Entonces vos agarrás y decís, bueno, saco una pala o una sierra, saco un pedazo de hielo, y con hielo, es decir, con agua, voy a construir mi casa con agua. Ahora, el techo de mi casa va a ser de agua. Y las paredes de mi casa van a ser de hielo para protegerme del frío. Bueno. Y es absolutamente lógico porque esos recursos están ahí. Ahora, supone que vos querés una... No, pero vos, aparte de esquimal, sos un esquimal viajero, y que te gusta el corredor, y que viniste a Paraguay y te enamoraste de la arquitectura colonial que había por acá, y que se... Entonces, ahora vos volvés a Esquimalandia, para no ponerle ningún lugar en específico, ¿verdad? Y haces un hermoso corredor, o pretendés hacer un hermoso corredor, con ladrillos, con muluras, con tejas cerámicas, y que se... ¿De dónde vas a sacar la teja? ¿De dónde vas a sacar la... No sería una impostación, no sería una... O sea, sería una cosa descabellada, que no tuviese mayormente ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las paraguayas son las mujeres más...? Ah, porque son hermosas, porque son hacendosas, porque son trabajadoras, porque cuando se comprometen, son capaces del sacrificio más elevado, en torno a lo colectivo, las residentas son las que realmente trabajaron y levantaron a este país, no olvidemos que no solamente tuvieron hijos, sino que trabajaban para poder... Etcétera, etcétera. Esas son nuestras mujeres. Eso es lo que nosotros vemos y decimos cuña guapa. Pero ahora todas nuestras cuñas guapas ya no son más guapas, porque nos gusta... Voy a decir una... El nombre de una modelo de los ochenta, que nos gusta Claudia Schiffer. La Claudia Schiffer... Y entonces ya no... Ah, no, entonces cambiemos, porque ahora lo que se pondera... Pongamos, sembremos una gran cantidad de Claudia Schiffer y pongamos... Etcétera, ¿verdad? Es totalmente descabellado. Entonces, ¿qué es lo que hace a la identidad? Si vos le vas a traer a alguien a nuestro país y le vas a dar de comer, ¿qué le vas a dar de comer? Ah, mira... En... Por decir un término así, que es común para todos nosotros, pero en Asunción se come el mejor viteltoné, viteltoné, o sea, Tuna, que estamos a mil trescientos kilómetros del mar, con que... Ah, el más exquisito y no sabes lo que es la gastronomía. Un extranjero se va a morir de risa, porque dice, ¿qué tiene que ver eso con la condición paraguaya? ¿Qué tiene que ver eso con pensar sobre el territorio? Y no transculturalizar nomás lo que ocurre en otro lado para que ocurra acá. La gente que ya conoció Paraguay y que tenía una imagen de la ciudad y ahora ve, ve, por supuesto, observa la transformación y puede hacer este tipo de juego entre lo que era y lo que es, etc. Ahora trae a una persona por primera vez a Paraguay y viene de camino desde el aeropuerto hasta su hotel, pasa por tres Johnny B. Goode, en las calles está la cara del coronel Sanders, ¿verdad? Ofreciendo la mejor taparteria reconocida en el... Bueno, no tengo que decir esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, va a decir, ¿estoy en Asunción? O va a decir, ¿estoy en ninguna parte? Este lugar no tiene personalidad, este lugar no sabe lo que es, este lugar tiene los mismos... porque no es que tiene un edificio extraordinario, tiene el mismo edificio que tiene cualquier parte del mundo, cualquier ciudad de medio pelo del mundo, esa es la máxima aspiración cultural de esta sociedad en torno a su capacidad de convocar la materia y expresarse arquitectónicamente y urbanísticamente. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Yo no estoy en contra de que la ciudad tiene que crecer, que la ciudad tiene que ser más densa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí estoy apostando porque lo hagamos de una manera más inteligente, de una manera que no requiera... Importar culturas. No solo importar culturas, sino importar sobre todo la tontería, la falta de reflexión. Vamos a suponer que yo decido entonces vivir allá en Esquimalolandia, que dijimos, ¿verdad? Y entonces, bueno, funcionamos y tenemos una casa y otra casa y qué sé yo y ahora, ¿por qué no funcionamos todos juntos? ¡Ah, es genial! Y para relacionarnos, ¿qué es lo que necesitamos? Y, no sé, salir de mi casa, encontrarnos acá e ir a la casa del otro. Ah, sí, pero bueno, acá en nuestra casa hace un poquito de frío, qué sé yo, pero está controlado, pero salir a la calle y hace un frío tremendo. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a cubrir todo y vamos a calentar todo, no solo tu casa. También la posibilidad del paseo, también la posibilidad y entonces, como lo que tenemos para poder calentarnos es leña, hijo, ¿cómo traemos tanta leña para poder hacer, cómo usamos esa energía para poder enfriarnos, para poder estar ahí porque resulta así que... Ahora, pensá en la ciudad de Asunción, llena de vientos, de árboles, de aromas, de pajaritos, etcétera, etcétera, todos negados porque mejor es ir con aire acondicionado entre caminar 300 metros, 500 metros, doble altura, triple altura, cuádruple altura, todo refrigerado, todo funciona. No hay mucha inteligencia en eso. Estamos repitiendo la misma tontería que otros países que hace que otros países sean poco sustentables, que hace que desperdiciemos energía que no es renovable porque desde que este señor tan inteligente escribió que E es igual a M por C al cuadrado, es decir, estableció que materia, que energía es igual a materia, es decir, energía y materia son lo mismo, solo que multiplicado por el coeficiente de la velocidad de la luz o dividido por el coeficiente de la velocidad de la luz. Entonces, si vos desperdicias tu materia, estás desperdiciando tu energía. Si vos estás usando tu energía para hacer cosas fatuas, lo lógico es que te quedes sin nada, sin nada de lo que conocías. Correcto. Solano, es posible que Asunción o mejor dicho, el centro histórico de la ciudad de Asunción pueda contener todas esas tradiciones que tienen que ver con nuestra identidad a pesar de que hoy el centro está tan abandonado que no es atractivo ni para propios ni para extraños. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, o sea, si queremos revitalizar algo, si queremos que resurja, que tenga otra vez una cierta riqueza, tenemos que poder asociarla a beneficios que sean explícitos para el disfrute de todos. Sin modificar las ciudades en los años anteriores que pasaron, que se yo, se complementaban en programas, como por ejemplo un buen museo, un buen, que se yo, que hacían que la gente venga, porque estar cerca de esos lugares magníficos, que se yo, podían ser, y eso hizo que apareciera el museo, el museo de líderes, ¿verdad? Donde esta es la copa de qué sé yo y acá estaba el tipo de mesa donde se podían, etcétera, etcétera, y sobre todo pasamos por un proceso de evaluación de la condición artística como transformadora del mundo para hacer simplemente una mercadería más que pueda comprarse o venderse y al estar dentro del mercado dejó de tener importancia. Pero, entonces, ¿cuál es la condición que sería hoy deseable? La condición deseable para vivir mejor en el centro es precisamente una condición ambiental mejor. Pensá esto, cuando viene un inversor y dice, yo quiero sacar rédito y quiero poner una torre, ¿dónde voy a poner esa torre? Voy a elevarme o voy a mirar todo a mi alrededor. ¿Qué es lo que yo quiero ver todo a mi alrededor? Quiero ver árboles, quiero ver ciudad, quiero ver pajaritos, quiero ver ese tipo de cosas. Quiero salir y poder mínimamente respirar. Ah, entonces, ¿dónde me voy a poner? Y me voy a poner, por ejemplo, sobre aviadores, que era como el suburbio de Asunción en otra época donde había muchos árboles, muchas casas grandes, con casas quintas, etcétera, etcétera. Y ahora comienza el proceso, entonces, ah, bueno, mira qué interesante porque acá se respira bien, se vive bien, estamos más o menos fuera del caos, los pobres se quedaron allá, los otros se quedaron acá, etcétera, siempre tratando de defender así la codicia y la... Pero ese es uno de nuestros sentimientos posibles, también tenemos todos los demás, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál debería ser la condición? Una condición ambiental, ¿qué pasaría si nosotros al venir acá al centro, al venir a este canal, gastamos una cantidad enorme de tiempo circulando y qué sé yo, buscando un lugar de estacionamiento, etcétera, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos entonces meter más superficie con más árboles? ¿Qué tenemos que salir? ¿A comprar este terreno? ¿Ese otro terreno? ¿El otro terreno? ¿Qué se hizo para sacar todo y empezar a poner árboles? No nos va a alcanzar la plata, no nos vamos a poder, pero si empezamos a eliminar las calles y convertimos en bosques continuos donde la cantidad de árboles suficientes genere una temperatura menor, un aroma mejorado, una condición, etcétera, y que entonces, a partir de eso, nos permita caminar, ¿verdad? Para ir de aquí a allá, bajo sombra, en las alfombras de flores que son habituales en Paraguay con el aroma de los naranjos que antes teníamos, etcétera, etcétera, sería maravilloso venir al centro ¿quién se perdería la posibilidad de estar tan cerca del río, subir un poquitito, mirar el río, mirar los pájaros, mirar las etcétera, etcétera. Ahora, vos no querés hacer nada de eso y lo que querés es ofrecerle a la gente estos programas que en realidad son desencuentros, casino, qué sé yo, otras realidades no transformadoras como pueden ser por ejemplo los nuevos ministerios, la cantidad de gente dice que sí, que tiene que trabajar, ir allá, etcétera, pero todo eso, la ciudad que debemos promover es una ciudad múltiple, una ciudad donde por ejemplo el valor de nuestra historia sea un valor, pero sea un valor asociado a nuestra tradición ambiental, ambiental, ecológica y sobre eso entonces ahora sí construir una torre que habiendo mejorado la condición ¿verdad? podamos entre todos disfrutar de una mayor densidad y no solamente buscar lo que ya era de otro, es decir, el árbol de otro, la situación de otro, qué sé yo y ponerlo todo solamente en mi beneficio. Correctísimo. Entonces de lo que se trata siempre es de construir este relacionamiento social, de fortalecer nuestra sociedad, si nosotros seguimos peleándonos entre los que creen que la producción es lo más importante, la producción es muy importante, entre los que creen que si nos repartimos, repartirnos equitativamente la disponibilidad es muy importante. Solano, vos relacionas mucho tu trabajo con las humanidades, con cómo somos las personas, cómo somos las personas en compañía o socializando con otras personas y formando sociedades. ¿Cómo definís lo que haces, Solano? Uf, bueno, ¿te dedico a...? Tal vez, si querés, sí, un sí, no, solo porque ya me imagino que estamos por la extensión de la charla. Tal vez la definición que más me guste de nuestro oficio la haya desarrollado un alemán que se llamaba Mies van der Rohe, que la dijo en Estados Unidos, dijo, architecture is how to put two bricks together carefully. Entonces, lo que este señor decía es que la arquitectura se trata de poner dos ladrillos juntos, con cuidado. la arquitectura no empieza en los dos ladrillos juntos, la arquitectura empieza en el cuidado, en full of care, fuleado de cuidados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro mandato? Nuestro mandato es convocar la materia, convocar la materia que contemporáneamente puede ser un prisma que se maneje con la mano, con la facilidad de colocación, pero ese prisma podría ser cortar un pedazo de madera y podríamos pensar qué hacer con ese pedazo de madera. Yo recuerdo calles de Asunción pavimentadas con adoquines de madera, por ejemplo, sin ningún problema. Yo recuerdo, o sea, no es que la madera tiene una determinada función o un material sirve exclusivamente para algo, el agua para tomar. No, nosotros construimos casas con agua, nosotros construimos casas con piel de animales, es decir, un tipi, después de habernos comido el búfalo, podemos hacer un gran asado y además podemos construir nuestra casa donde nos juntamos todos, además es transportable, etc. Convocamos la materia, how to put two bricks together, cómo convocamos a la materia con el mayor cuidado, con el mayor sentido. Ok, déjame entrar ahí, déjame entrar ahí y preguntarte entonces, ¿qué es el éxito? Uf, yo, eso no lo, no sabría decirte, porque en realidad podemos mirar parcialmente las cosas y qué sé yo y entender que en un momento dado se alcanzó una determinada condición, etc. Yo no soy muy dado a fijar las cosas, a que esto sea así. Por ejemplo, yo intento hacer arquitectura, yo no sé si soy arquitecto, yo intento vivir de la mejor manera posible, no sé si soy, si mi vida es ejemplar como va a poder, yo intento, etc., etc. Entonces, supongo que al final de mi vida se podrá, podrá uno decir si hemos tenido o no éxito, en el sentido de decir sí, mira todas las batallas que emprendió, mira todo lo que transformó, mira todo lo que hizo, dice yo, y tal vez ahí sí uno pueda, para no desechar la pregunta, ¿verdad? Correcto. Poder con una cierta perspectiva sobre algo que ya está fijo y ha acabado decir que hemos obtenido un cierto éxito, eso tiene que ver también con eso que decía al comienzo de que no existe lo bueno y que no existe lo malo, sino existe lo que te hace bien y lo que te hace mal. Correcto, Solano, déjame hacerte la siguiente pregunta, pues yo te escuché en una charla que estabas dando a alumnos de un colegio y le decías a los alumnos del colegio que tu mensaje era que sean ciudadanos que se cuiden, que había que hacer el esfuerzo por cuidar al otro, contame un poco de ese mensaje. Tal vez continuando con la reflexión acerca de que necesitamos transformar el medio para poder habitar en él, lo de ser colectivo no es un tema opcional para nosotros, el desecharla porque el mínimo humano es dos, correcto, menos de dos soy yo solo, me humanizo a partir de otro, a partir de otro, pero tengo la posibilidad de crecer mi humanidad, de ser más humano en el momento en que entiendo que soy todos, que somos todos, que todos juntos venimos a resolvernos, sobre todo ahora que podemos agarrar este aparato y que otra persona igual a mí, tal vez un poquito diferente, más oscuro, más amarillo, más pálido, que se yo, en cualquier parte del mundo podría llegar a responder mi llamado y entonces tenemos la obligación ya que tenemos esta capacidad de conectarnos, de poder coordinar nuestros actos, para eso es el lenguaje, el lenguaje es precisamente el instrumento para poder coordinar nuestros actos, nuestros haceres, para que detrás de esos haceres podamos, entre todos, vivir mejor. Si nos empezamos, si continuamos con esta tendencia de autoexclusión, de aceptar, por ejemplo, las diferencias irreconciliables con los otros, lo que hacemos es generar sectores que no nos interesan a nuestra humanidad y por lo tanto quedan relegados en ese proceso, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros entendemos que somos ellos todos juntos, tenemos que convocarnos al convocarles también para intentar hacer la cosa mejor entre todos, ¿verdad? Entonces, este carefully, full de cuidado, o sea, perdón, en un extremo cuidado, ¿verdad? Tiene como tema central al, si tenemos esto como tema central, el cuidado, se supone entonces que un ciudadano, en realidad, más que un individuo que pertenece a una, es un cuidadano, aparece en el momento en que hace extensivo el cuidado, ¿verdad? y entonces, el cuidadano produce cuidades, no ciudades, entonces, cuidades significa precisamente, y se puede notar cuando entre todos alcanzamos juntos un estado de bienestar, cuando no alcanzamos ese estado de bienestar y eso es notorio, cuidades en lugar de ciudades, cuidadanos en lugar de ciudadanos, el cuidado es la condición que hace a nuestra a nuestra condición humana, o sea, en nuestro caso, convocamos la materia para cuidarnos. Ok, ok, Solano, tengo que hacer una pausa y quiero que me comentes si todo lo que estamos viviendo y hemos vivido a partir de esta pandemia y que nos ha hecho vivir situaciones desde lo anímico y desde lo emocional son muy fuertes miedo, angustia, pánico, preocupación, si todo eso crees que puede sumarnos para generar mayores cuidadanos, es decir, mayores, personas más humanizadas en términos de, como vos dijiste, no excluir sin escuchar, sino tratar de cuidarnos y de generar un mayor avance en nuestro proceso de convivencia social. ¿Esto que nos pasó podría tener como lado positivo que nos puede conducir hacia un mayor avance en nuestro proceso de convivencia social? Esa es la pregunta y respóndemela después de la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en líderes son de Coexuma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos la pausa y regresamos para cerrar el programa con el arquitecto Solano Benítez. Todo empieza con un paso o con una simple idea que imagina el futuro o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay porque somos herederos de una gran historia con raíces sólidas que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos. Paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. frío en menos tiempo aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends el aire superior. Seguimos con el arquitecto Solano Benítez. Solano, ¿vamos a ser mejores después de esta pandemia? La única posibilidad que tenemos de atravesar esto es sacando lo mejor de nosotros. Si nosotros pensamos que vamos a salir de esto solamente o más ricos o más pobres lo que como experiencia constituyó esta pandemia no nos sirve para nada. Nosotros tenemos que reconvertir esta tragedia del COVID en un drama del COVID. El drama que hace que habiendo todo entrado en crisis habiendo todo entrado en animación suspendida ¿cómo salimos colectivamente de todo esto cuando lo que sabíamos hacer ya no puede ser vigente ahora? ¿Cómo nos obliga necesariamente a producir una mejor versión de nosotros? Por eso es que se vienen los nuevos tiempos políticos se vienen los nuevos tiempos sociales se vienen los nuevos tiempos empresariales se vienen los nuevos tiempos a nivel latinoamericano a nivel mundial se vienen porque esto del COVID es solo un primer llamado o un primer toque de atención a lo que las crisis de la no reflexión y del no compromiso entre todos juntos en manejarnos y coordinar nuestros actos puede llegar a generar en el mundo con la carga de tragedia era muy fácil depredar por ejemplo este medio y con el dinero obtenido ir a comprar calidad de vida en otro lugar ¿qué pasa cuando ya no hay ese otro lugar? ¿qué pasa cuando ya no hay esa otra posibilidad de escape aquí o afuera? necesitamos si no queremos ver cómo la tragedia se enseñorea sobre nuestras vidas tenemos que ser capaces de abordar la convivencia de una manera distinta Humberto Maturana que ya habíamos hablado en los distintos programas en el programa anterior creo que hablamos de las seis nociones operacionales para la convivencia y decíamos la ética respeto mutuo la equidad la honestidad la reflexión y la colaboración como seis puntos que sí o sí tienen que aparecer en la voluntad de convivencia ¿verdad? para poder Humberto increíblemente falleció con 92 años en mayo correcto creo que fue el 6 de mayo más o menos cuando él falleció si nosotros no hacemos operativo esto si nosotros a través de la ética no buscamos no solamente hacernos el bien y no solamente no hacerle mal al otro sino que buscamos hacernos bien entre todos ahí arranca un nuevo proceso si nosotros entendemos que el otro tiene la misma dignidad que yo y no es ese que quedó ahí en el camino y podemos construir ese respeto vamos a empezar un nuevo diálogo y una nueva manera de encontrarnos si nosotros seguimos haciendo guetos de pobres y rejogres y aceptamos la desigualdad como norma no porque busquemos la igualdad sino porque buscamos la equidad que todos tengamos la posibilidad de ir mejorando en nuestros sistemas etcétera etcétera no vamos a poder vivir si nosotros no somos honestos con lo que decimos con lo que hacemos y nuestro relacionamiento con los otros podemos decir que a nosotros nos preocupa el otro etcétera etcétera y por eso nos dedicamos a producir tanto para poder traer beneficio y riqueza al país pero después agarramos el teléfono y le llamamos a nuestro contador y le decimos hacer lo que sea para no tener que pagar impuestos para no darle a estos corruptos miserables que se dio la plata no hay formas y si no somos capaces de entender a través de la reflexión que lo que hacíamos antes tal vez ya no sea apropiado ahora porque lógicamente si yo le pregunto a un veterinario o a un agroproductor ganadero que puedo hacer con este dinero ay puedes poner pastura esto lo otro vamos a tener que comprar un terreno y así etcétera etcétera pero si nosotros no somos capaces de reflexionar que la expansión de ese tipo de rubros y la manera como estamos trabajando producen miseria producen polución producen etcétera si no somos capaces de ver la realidad no vamos a poder sostener una ganadería nueva para los siguientes años verdad y si sobre todo nosotros no somos capaces no de participar es decir ir y tirar tu votito ahí si yo ya voté y ya tengo ah si yo ya me fui y pagué mi impuestito no se trata ya de participar se trata de colaborar por eso es que es interesante que una persona gaste su tiempo en la política en la asistencia en la tal cosa porque no se trata de un discurso se tratan de acciones no se trata de irte a misa todos los domingos sino de cómo vivís durante la semana un placenterazo conversar contigo muchísimas gracias Solano por acompañarnos una vez más siempre este un placer increíble esperemos que no se dé solamente una vez al año da tanto gusto que debemos yo creo que vamos a hostigar a la audiencia más a menudo gracias Solano soy Federico Galeano hostigarribia esto fue Líderes buenas noches Líderes fue presentado por Banco GNB caminamos juntos desde 1920 Split Tokio el aire superior con el pacto de confianza NGO Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 98 Música Música Gracias por ver el video.